HCH Policial Muchas gracias, buenos días. De inmediato resumen de noticias policiales en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. A un centro médico privado en el barrio La Granja fue ingresado ayer a la emergencia el dirigente de barrios y colonias del partido nacional Melvin Oyuela Aguilar. Quien recibió varios impactos de bala en la colonia Montes de los Olivos en la zona 4 en Mayagüela. El joven dirigente, maestro de educación, recibió una llamada de personas desconocidas. La atendió una vez en el lugar citado fue herido con varios impactos de bala. Amigos y vecinos lo trasladaron a un centro hospitalario donde se recupera. El pasado martes, dos dirigentes del partido nacional de las bases de barrios y colonias fueron asesinados a disparos, uno en Mayagüela y otro en Tegucigalpa. En la sala de emergencia del hospital Escuela murió ayer Reina Elizabeth Casco de 47 años de edad, después que fue ingresada con cinco impactos de bala que recibió en un sector de Comayagüela. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. Personal de medicina forense realizó el levantamiento del cuerpo de la morgue del hospital Escuela y fue ingresado a la morgue capitalina para su respectiva autoxia. Horas después fue entregado a sus familiares que esperaron varias horas el procedimiento de ley. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, DIPOL, Policía Militar del Orden Público y funcionarios policiales capturaron ayer en el Valle de Amarateca, en Ciudad de España, cinco supuestos miembros activos de la pandilla 18, quienes tenían rectada una familia de 10 integrantes, entre ellos varios niños. Los detenidos fueron puestos a las órdenes de los juzgados competentes. Lo que nos han expresado los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas son tres adultos y dos menores de edad quienes fueron requeridos en esta acción. Ellos han sido identificados como Olvin Francisco Padilla López, de 21 años, conocido en el mundo criminal con el alias de psicópata, Juan Carlos Isair Riendino, de 22 años, Axel Misael Flores Núñez, de 18 años, y dos menores de edad, uno de 13 y uno de 17, que han sido requeridos en esta operación que se desarrolló aquí en Ciudad de España. El próximo 11 de febrero se llevará a cabo la audiencia de imputado para Marcos Antonio Reyes Santos, alias Toño Maquila y Brian Ariel Alvarenga Pineda, quienes fueron detenidos el pasado jueves en el occidente del país, a quienes las autoridades del Ministerio Público, a través de un operativo, les decomisaron más de tres millones de lempiras y son acusados por el lavado de activos. Un juez con jurisdicción nacional dictó prisión preventiva y los envió a una cárcel de máxima seguridad en Moroselí, El Paraíso. El juez de jurisdicción nacional de Fusina los ha remitido en la primera audiencia inicial al centro penitenciario de La Tolva, en el sector de Moroselí, para una próxima audiencia que será la próxima semana, la audiencia de declaración. Todo esto indica que son delitos conexos relacionados al lavado de activos y otros delitos que están en pruebas que serán presentados en el mismo juzgado de audiencia. Desde el pasado 26 de enero se encuentran desaparecidos el joven Selvin Joel González, de 16 años de edad, quien fue privado de su libertad en el barrio Casamata, junto a su amigo Cristian José Trejo. Hasta el momento no se sabe nada de ellos. Cualquier información al celular 3373-3030. Ayer las Fuerzas Armadas, a través del Estado Mayor Conjunto y Fusina, concluyeron con la ceremonia de gala del diplomado en gestión de tratamiento penitenciario, donde más de 30 ciudadanos fueron certificados por la Universidad de Defensa de Honduras. Esta es la capacitación que se da a través de cursos, seminarios, diplomados a miembros de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar e instituciones amigas, Instituto Nacional Penitenciario, donde clausuró recientemente lo que es el diplomado de gestión y tratamiento penitenciario. Fueron un total de 30 profesionales que han sido capacitados en diferentes áreas, entre ellos derechos humanos, reglas internacionales. Todo esto será indicado que harán parte del conocimiento en las diferentes gestiones que se estarán realizando en todo el sistema penitenciario. Tuvo una duración de seis meses y fue desarrollado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Defensa de Honduras, con todas las autoridades presentes, tanto militares y policiales. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Alan Francisco Verázquez Antunes y Gerson López, y la edición de José Feliciano Álvarez, les informó Nelson Sorto. HCH Policial